Es que me estoy muriendo de hambre, necesito que vuelvas a casa Sí, claro, ahora cuando tienes hambre viene a por mí Que sí, que sí, mira, he sobornado a todos los guardias de la prisión con todo tu oro y nos van a dejar salir ¿Qué lo he sobornado? Con el oro que robaste, mira, aquí lo tengo ¿Qué? ¿Eh? Te he gastado todo mi oro Bueno, un poco que quería ¿Cómo te queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta Así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate Y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida y me morí casi de hambre Pues decidí sobornar a los guardias para rescatarte a ti ¿Qué? A ver, no me has entendido Que me daba pereza llevarme el oro al banco Entonces lo escondí en casa y lo gasté todo en chocolate Pero se gastó en chocolate de la tienda Y entonces se empezó a pasar hambre Así que decidí sobornar a los guardias de la prisión para rescatarte a ti ¿Ahora sí? ¡Ha gastado todo mi oro!